Se viene Holanda, el tiro de Gakpo El primero, en 5 minutos de juego aparece Gakpo Un tiro de fuera del área, un derechazo bárbaro, imposible para el arquero Galíndez que se estiró pero no pudo Arriba ajustado contra el palo, cae la apertura del partido Está ganando Holanda, un tanto contra cero y empieza a encaminar esta segunda fecha Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y en un pase filtrado a la mitad de la cancha Después en un entrevero largo de afuera del área Gakpo, el número 8, sacó un latigazo La mandó contra un palo y decretó el primer tanto El golero, la verdad que estaba dormido Sorprendió a toda la defensa de Ecuador Y en el amanecer del partido ya gana Holanda con comodidad Estás escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online Punta Can, Punta Uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Bueno, ahora sí, eh La pelota para el arquero sale a presionar Atención, Estupiñán tiene que salir apresurado Y justo logra conectar con la cabeza el futbolista Con Miners, presiona Ecuador Parado todo en terreno enemigo Logra quitarle la pelota a Estrada Vino ahora Valencia Ahí está Valencia, se va a meter en el área Tiene que estar, tiene que estar el rebote ¡Gol! 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 ¡Gol de Ecuador! ¡Gol! ¡Golazo! Y ahora sí, aparece nuevamente el capitán Su tercer gol en dos partidos Empate el juego Ecuador De rebote Se veía venir, arrancó muy bien la selección sudamericana Y ahora gana un empate uno a uno ¡Fútbol multimedia! La otra manera de vivir el fútbol Salió con otra disposición el conjunto ecuatoriano A buscar el partido Porque era el que manejaba el balón Y en el amanecer de la segunda parte Ahí entró quien siempre está ayudando en los goles Valencia, en el rebote le quedó servida la pelota Solo la tuvo que empujar Reclamaban fuera del juego Lo cierto que a Valencia poco le importó Anoten el numerito Le dijo el jugador En el festejo En la presión arriba sobre el golero De Países Bajos Ahí creo que también se durmió mucho lo que fue la defensa Terminó empatando a Ecuador Y ahora se le ponen las cosas muy cuesta arriba a Holanda Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Ahora sigue No sé Y la gran cadena de en ti Gracias.